Tú estás conmigo en los momentos de problemas, Dios, cuando llegan en el hogar Porque nadie se libra de los problemas En los momentos de desprecios, en los momentos de soledad Tú estás conmigo Iglesia, solo son unos minutos, vamos, dile tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú me has dejado Tú me has dejado Él es mi Padre Se ha quebrado, vamos, dile tú Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi Padre Él es mi Padre El día de ayer estábamos en un lugar adorando Y se acerca una hermanita y me dice Hermano Jacobo, me siento solo ¿Por qué? Mi esposo pareciera que se olvidó de mí Se fue haciendo muchas promesas Pero después de ya muchos años ya no supe nada de él Y sabe que sentía bien fuerte en mi corazón Y mi espíritu decirle con esos ojos de desesperación Con esos ojos de tristeza El Espíritu Santo me decía Y me decía dile Que yo estoy con ella Que se vaya quien se vaya Que lo deje quien se deje Pero yo soy su Padre Y le dije hermana dice el Señor Que se vaya quien se vaya Y lo deje quien lo deje Pero Él es su Padre Él es su Esposo Él es su todo Y con Él lo tenemos todo ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios hermanos Cristo no nos deja Cristo está con nosotros Con el hecho de que con eso no podamos sentirnos tristes o decepcionados Si llegamos a ser atacados por eso Pero esta tarde el Señor tenía esta palabra para nosotros Señoritas jóvenes que están aquí Papá nos habla y nos dice que está con nosotros en todo momento Él es mi Padre Él es mi Padre Ha quebrado Dígame Ha quebrado Todas mis cadenas Dilo Él es mi Padre 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 Él es mi papá Él es mi papá Dentro de toda la felicidad Se cree Él es mi papá Él es mi papá Aleluya Él es mi papá Estamos solos Estamos solos Él es mi papá Están solos Mi papá Ñ amor Todo el tiempo es una rata Y yo soy Yo he venido a mi vida Y yo sé que me puse Que tú puedes librar Librarme de la vida Cuando hay una resurrección Solo quiero alabarte Alabarte todo Bendiga tu corazón libre Alabarte solo a ti Cántalo conmigo Aleluya, vamos, grita Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Y alabarte Y alabarte Y quiero alabarte Así que lo rinduarte En ese día Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te amabas Te adorabas Te adorabas Dios, que no hay respuesta Ayer Am都 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 Am todos Am都 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 Pidiéndole a Dios tu milagro, tu milagro Y tú, y tú, llorando y llorando en tu soledad Llorando en tu soledad y a tu vivir Levanta sus manos y declaro conmigo así Y no hay gloria así, no hay deseo Y no hay gloria así, no hay deseo Llorando y aunque has sido mi mujer Y aunque has temido un fiel Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Y nunca te abandonará el otro Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Alguien lo quiere declarar más fuerte diciendo No hay gloria, no hay gloria, no hay gloria Y aunque has sido el camino que has tenido Yo sé que a todos nos ha tocado que llorar una vez Yo sé que a todos nos ha tocado que llorar más de algún momento Yo sé que todos hemos cruzado por un desierto Pero en medio del desierto Dios nos ha hecho fuertes En medio del desierto hemos visto la mano de Dios ¿Cuántos creen que estamos en victoria? Levanta sus dos manos y diga Señor estoy en victoria A ti que te ha tocado llorar alguna vez Levanta tu mano y diga gracias Señor Porque tú has sido fiel Diga gracias Señor porque tú no me dejaste En el momento de enfermedad No me dejaste en ese sanatorio No me dejaste en ese hospital No me dejaste en la deuda No me dejaste en el proceso Aquí estoy Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Levanta su voz y diga no pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Alguien puede aplaudirle la fidelidad de Cristo Apláudele un poquito más fuerte la fidelidad de Cristo Por unos cinco segundos apláudele bien fuerte Levanta su mano derecha Diga Señor tú estás conmigo y tú eres fiel Levanta su mano Hermana que estás allá atrás Con un suéter color negro Que ahorita levantaste la mano hermanita Tienes una cadena en el pecho Te digo en el nombre de Jesús Dios es fiel Hermana Dios es fiel Dios me da esta palabra para tu hija Dios es fiel hermana Yo no sé si alguien siente al Padre en este lugar Alguien siente a Dios en este lugar Vamos adórelo Dios es fiel hermana Iglesia amada Iglesia local Dios es fiel Dios es fiel Los proyectos y yo voy a abrir las puertas de los altos Dice Dios Y Shabran Y Shabran Pastores líderes Comité de construcción Dios va a ser fiel Dios está con ustedes El plan que ustedes tienen es plan de Dios El proyecto que ustedes tienen Dios lo va a reducir a un menos tiempo Porque Dios va a abrir ventanas de los cielos Porque Dios va a abrir puertas de los cielos Y veremos su gloria Alguien puede darle un aplauso Cristo Jesús bien fuerte Con todo tu corazón Vamos 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 iglesia Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Salvador Y para mi viejo es tu gran amor 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 son suyas, mi vida también, mi vida, levanta su voz, díselo, solo en mi corazón puedo ofrecerte, si lo aceptas, sufrir, su amoroso, afundar, pues, rompar, fue, aquí está mi corazón, está mi vida, Dios, tómalo, toma mi corazón, papito, quien le daré, quien le daré, no tengo miedo, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida, solo mi ser, solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte, si lo aceptamos, Cristo aborado, pudo, 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 pudo. Cántalo, pés, cántalo, así todos, vamos, así, vamos. Y si todos trabajamos, iglesia, unidos, canta, unidos, que se escuche Y si todos trabajamos, que el gozo de Jesús será tu obra, tu obra Es mi obra, nuestras obras, es mi obra, es mi obra, nuestras obras Y si todos trabajamos, unidos, unidos, unidos Y si todos trabajamos, que el gozo será tu obra Es mi obra, nuestras obras, es tu Dios Tu obra, es mi obra, nuestras obras, es tu Dios Te amamos, te amamos, te amamos, gracias Gracias Señor, gracias Dios, yo te amo, yo te amo Mi amor Tu obra, es mi obra, nuestras obras, nuestras obras Es de Dios, es de Dios, es de Dios Dile más fuerte tu obra, tu obra, es mi obra, es mi obra, nuestras obras, nuestras obras Es de Dios Cuantos tienen un Padre hermoso, levante sus dos manos y diga Gloria a Dios Un Dios poderoso, un Dios grande Yo no sé de qué congregación venga usted Yo no sé de qué congregación venga usted Quisiera ver los de la congregación local Levantenme la mano a los de la congregación local Levante la mano, ¿son todos? Si de repente usted viene de alguna otra congregación y dice No, yo solo vengo a visitar, pues déjeme decirle que está en su casa Porque tenemos un mismo Padre Cuantos dicen Gloria a Dios Somos la misma familia de Cristo Y tenemos un solo Dios Yo estaba viendo hace un momento Incluso los hermanos aquí tienen un regalo aquí presente Y decía que es por la, no sé si es por la construcción Algo así decían Yo decía Mire, nos ha tocado estar en muchos eventos como eso Y Dios ha tocado muy fuerte nuestro corazón ¿Cree usted que Dios no es el dueño del oro y la plata? Claro que sí Dios es el dueño del oro y la plata Yo le digo a los hermanos Si Él quiere, toca un diputado Toca alguien por ahí, un empresario Y dice, vaya a terminarme esa iglesia Que está ahí, ahí Él lo hace Pero muchas veces decimos amar al Señor Pero lo decimos de palabra Cuando Dios espera de nosotros una acción Dios puede hacer algo poderoso Él es el poderoso ¿Cuántos creen eso? Dígame amén hermanos Pero muchas veces Dios quiere probar nuestro corazón Porque a veces el amor Solo lo tenemos en nuestra casa Para nuestra casa sí el mueble de diez mil quetzales Para nuestro hogar sí las ventanas de diez mil quetzales Oh no, no, no La hermana no puede tener en su casa una estufita de doscientos, trescientos quetzales No, ella dice yo quiero una estufa de ocho mil, de cinco mil, de cuatro mil Y llenando mejores muebles y todo Y a veces en la casa de Dios Y el Señor te dice ¿Que me amas? No Me estás amando de palabras A veces en la casa de Dios nos cuesta Dejar cinco mil, cuatro mil Hablo por aquellos que sí tienen la posibilidad de hacerlo Hablo por aquellos que sí cuentan con una casa de tercer nivel Imagínense cuánta plata ahí Y venimos para el Señor y decimos Hermano, compre un número Un quetzal hermano Hermano, compre un número hermano Por favor, tres quetzales Es para la obra de Dios Presta, jabrán, danaba y sol No cree usted que Dios se merece lo mejor hermanos Cuantos dicen gloria a Dios Decimos que Dios es el todopoderoso Decimos que Él es nuestro sanador Le digo algo con todo mi corazón Si usted esta tarde aprendiera a decir Señor Pase lo que pase Yo no vengo preparado para esto Pero aquí está Señor El día que usted venga al hospital Ahí en el altar El Señor lo va a sanar El día que usted venga a pedir ayuda El Señor lo va a ayudar El día que usted venga a decir Señor Ayúdame, auxilio Y el Señor te va a ayudar Porque así como has estado con Él Él va a estar contigo también En las buenas y en las malas Alguien dice gloria a Dios, iglesia Alguien dice gloria a Dios, iglesia Yo porque no me puedo bajar No se porque es que sentí bien fuerte esto hermano De verdad No se porque es que sentí bien Yo lo he dicho muchas veces hermano Cuando el Señor me lo ha impulsado A veces Tuve que decirle un hermano Un día me dijo No, no puedo hacerlo Perdóneme Solo puedo hacer algo Cuando proviene del Espíritu Santo Y siento algo fuerte en mi espíritu esta tarde Yo quiero alguien aquí en el altar Rapidito Que se venga a poner Con una canasta grande Por favor Grande, grande Porque el Señor no le está pidiendo Que colabore por un número esta tarde El Señor quiere ver su corazón El Señor quiere ver verdaderamente Lo que usted tiene en su corazón Ya hay alguien aquí parado Yo quisiera pedirle O si no un integrante Por favor Lléveme esto rapidito Porque esto yo lo siento fuerte Si no hay nadie Yo quiero que usted venga rapidito Mi nene No se diste a mi nene Que vaya aquí adelante El Señor quiere probar su corazón Me tuve que subir Porque no me va a ver detrás De todo esto Pero le digo algo Con todo mi corazón Es el Señor que le está hablando esta tarde Es el Señor que yo siento muy fuerte En mi corazón esta tarde Usted no sabe si se está acercando Una enfermedad en su casa Y el Señor no quiere librar de eso Venga corran Que los que aman al Señor Con todo su corazón Y que puedan decir Señor Yo quiero tu casa De lo mejor así como mi casa Señor Yo quiero Señor Lo mejor para ti Señor Así como mi casa Dios Perdóname Señor Si yo solo he colaborado Ven, ven, ven aquí Ya pasó un niño Ven rapidito Y luego seguimos adorando ¿Dónde están los que reconocen Que el Espíritu Santo Les está hablando esta tarde? Yo no solo vengo a motivarle Yo le estoy diciendo Lo que el Espíritu Santo Está hablando Y si alguien dice No, yo he hecho mi promesa con el Señor No, yo he dado para la iglesia Nadie dice Jacobo no sabe Solo viene a hablar Pues no sé lo que has hecho Lo que sí sé Es que el Espíritu Santo Te está hablando En un tiempo perfecto esta tarde Que si quieres venir Pide permiso Y dice Yo quiero dar lo mejor para Dios Debería de llenarse eso Y que el Espíritu Santo Venga Es lo que usted No sé si lo está pensando Pero no debería de pensarlo Lo que usted está pasando Levanto mis manos Para adorarte a Dios Levanto mis manos Señor Para agradecerte lo que has hecho mi vida Venga Levanto mis manos Levanto mis manos Este es para la casa de Dios Levanto mi amor Levanto Y no por ayudarme Por ayudarme Por bendecirme Gracias Gracias Jesús Por ayudarme 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 Por ayudarte En el momento dado su poder Por ayudarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!